Mi mamá, que tiene 51 años, está muy preocupada porque debo una materia y por eso perdí un año de escuela. Lo que me molesta es que siempre me está diciendo que me ponga a estudiar y eso me afecta porque me lo dice todo el día. El examen para presentar mi materia es hasta el 4 de enero. Mi mamá no me da permisos. Siento que estoy muy chavo y que no me debe tratar así porque además soy un buen muchacho. Y trabajo en Cinemex en la bodega. También aporto dinero a la casa. Me pueden decir si mi mamá tiene razón en quitarme los permisos o yo soy el que está mal. Ella siempre los escucha. Mira, mientras más tiempo pase, cuando tengas, ¿tiene 19? Sí. Cuando tengas 29 o 39, seguirás oyendo la voz de tu mamá. Prepárate, estudia, afiánzate, asegura tu porvenir. Que eso es lo único que te está pidiendo. Porque mientras más estudies, no te digo que aquel maestro nos decía, miren muchachos, todo conocimiento se traduce en esto. Y nos hacía la señal de moneda de dinero con ambos dedos. Entonces, lo que tu mamá te está diciendo y que ya no aguantas y que no soportas y que demuéstrale con hechos que estás estudiando y que brincaste ese obstáculo. Pero lo que te está pidiendo es que seas un hombre más preparado para enfrentar tu propio futuro. Pues si la mamá no se escucha, yo le diría a la mamá y a Miguel que hay que buscar un punto intermedio. Señora, ¿cuántos días se lo ha dicho? ¿Cuántas veces por día? ¿Y de qué ha servido? Nada ha cambiado, ¿verdad? Miguel, ¿cuántas veces te has fastidiado de escuchar a tu madre y mientras más te lo dice, menos lo haces? Lleguen a un acuerdo. Son días de fiesta, señora. Él mismo está diciendo, aporto dinero, soy un buen chavo. Es una materia cuando dice, mi mamá está muy preocupada porque debo, dije, dinero. Se hizo de un auto, van a embargar. Debo una materia, señora. Un poquito de flexibilidad. Yo así le daría permiso de salir el sábado, tal vez con los amigos, con la novia. Y no le cante todos los días que se ponga a estudiar. Tiene 19 años. Usted todos los días le dice, lávate las manos, lávate los dientes. ¿No, verdad? Él sabe lo que está en juego. Un poquito de mesura de parte de usted y un mayor compromiso de parte tuya, Miguel, puede ser la fórmula mágica.